El programa de salud reproductiva de la Secretaría de Salud sigue llevando a cabo las labores de concientización entre mujeres y hombres jóvenes para evitar que la cifra de embarazos adolescentes siga en aumento, pues este sector es el que se enfrenta a mayores complicaciones durante su vida al tener un hijo o hija a tan corta edad. A la fecha de este 2021 aproximadamente son 3.400 embarazos, de estos te puedo decir que de enero a junio reportados en la Secretaría de Salud como embarazos de primera vez en adolescentes hay 55 en menores de 15 años y hay aproximadamente 800, 900 casos de 15 a 19. Municipios como Tepic, Del Nayar, Bahía de Banderas, Santiago Iscuintla y Tuxpan son algunos de los que presentan el mayor índice de embarazos adolescentes, asimismo el índice de mortalidad materna va en aumento en la entidad. Las adolescentes obviamente tienen un riesgo importante con esto y realmente es preocupante que no podamos mitigar la mortalidad, es multifactorial, son muchas condiciones en las que propicia para que una mujer muera, a diferencia del año pasado si tenemos un incremento como de un 30%. La titular del programa señaló que luego de un parto se recomienda optar por un método anticonceptivo que no interfiera con la lactancia como lo son los implantes subdérmicos, el DIU o la salpingoclasia en el caso de las mujeres o la vasectomía en caso de los hombres. Olivo Orozco, Meganoticias.